¿Por qué eres tan quieto, mi amor? ¡Porque eres mi novio, Cristian! Empieza otro episodio en la historia de Ángela Aguilar y Cristian Nodal, después de que Ángela, la hija de Pepe Aguilar, negara en una entrevista con la revista ¿Quién? Haberse casado con el cantante de Adiós Amor. Te contamos que la noticia dada por la periodista Maxine Woodside es cierta. Una fuente nos confirmó que la boda entre estos jóvenes artistas sí se llevó a cabo y que el papá de Ángela estuvo presente. También te informamos que los cantantes recibieron la bendición del papá Francisco. Ahora han salido a la luz nuevos detalles del matrimonio. Según informó la periodista María Luisa Valdés Doria, Casu está esperando su segundo hijo con Cristian Nodal. Se dice que Casu está embarazada de Cristian Nodal de final de viernes. Esto ya es una locura, dijo la periodista en el programa Vivaldi de Multimedios. La periodista también mencionó que lo malo de todo esto es que el cantante tardó en avisar que ya había terminado su relación con la Argentina, pues según sus informantes ya no están juntos desde que Nodal empezó a quitarse los tatuajes de la cara. Los conductores del programa comentaron que esta noticia ya está más emocionante que un episodio de La Rosa de Guadalupe. Igual que Maxine y Publimetro, la conductora también sabe que la boda de Ángela y Cristian sí se realizó. Maguicha dijo que la boda se llevó a cabo para que Ángela pudiera irse de gira mundial con Cristian Nodal. Según la ex colaboradora de Televisa Espectáculos, la exclusiva del matrimonio que tuvo la bendición del Papa Francisco, como también nosotros te lo contamos, será para la revista Hola, que fue el medio donde Ángela confirmó su relación con Nodal. La pregunta del millón es, ¿qué opinará Angelita sobre todo esto? ¿Permitirá que Nodal cuide de la maternidad de Kazoo hasta que dé a luz? Dos goles a cero, ¿será que querrá empatar el marcador? Ni la historia de Shakira con Piqué había tenido tantos matices como esta historia. Y esta exclusiva la sabes por Exclusivas TV. No olvides seguirnos en todas nuestras plataformas sociales. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!